Y ya comienza la hora más divertida en la televisión boricua, ¡Puerto Rico gana! Y aquí está el más que regala, él es el animador del pueblo, ¡Alex DJ! ¡Arriba! ¡Viene, muchachos! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Stop! ¡Aquaman, la película! ¡Ruís, los pájaros! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Eso! ¡Pasito de lunes, viene! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a bailar, Luis Rivera, lo que tú quieras! ¡Vamos arriba, dice! ¡Vopa! ¡Alegría! ¡Vopa! ¡Vopa! ¡Ruís, los pájaros! Dale, finito, dale, finito Ahí está, gato, mira, este lugar Ahí está Ahí está Óyeme, señoras y señores Llegó Puerto Rico, gana para el pueblo A pasarla bien la terapia de Puerto Rico Puerto Rico gana a disfrutar, a ganar mucho dinero Hoy tengo llamadas telefónicas, quédense por ahí pendientes Dinero en efectivo Vía Zoom, vía Skype Óyeme, qué palo el programa de ayer domingo Puerto Rico gana Míralo, mira de las cosas que pasaron ayer Vamos a verla Míralo, mira de las cosas que pasaron ayer domingo Míralo, mira de las cosas que pasaron ayer domingo Míralo, mira de las cosas que pasaron ayer domingo Y el que está súper bien y el que está súper vegao que todo el mundo me dice ¿Cómo lo hizo? Que venga el mago, mago ¿Qué es la que hay? Todo bien, todo bien Mágo que vamos a hacerlo hoy Quiero desaparecer el carro de Campolol ¿Podemos hacerlo? ¿Desaparecer el carro? ¿Desaparecer la guagua? Antes me ponen unos desafíos aquí ¿Desaparecer la guagua? Lo podemos hacer, lo podemos hacer De seguro alguien lo va a desaparecer por mí y se lo va a llevar Exacto, exacto Mágo que vamos a hacer, cuéntame Mira, esto es bien interesante porque ya mismito Tengo una participación y voy a traer la barra Y voy a hacer algo en la barra Ahora voy a hacer algo con cartas que me gusta mucho y lo quiero hacer contigo Dale Ok, así que voy a sacar mis cartas Alex, también voy a sacar mi marcador Ok Para que sea una carta única Ok Entre las 52 cartas, ya lo sabes Coge la que tú quieras, le pones tu firma y no me la enseñes a mí Ok Cualquiera Cualquiera Todo el mundo pendiente en casa, pendiente, mira Alex coge una carta La firma Así que es una carta única No existen dos cartas ahora mismo Como esa Porque esa tiene tu firma Ah, la tengo ya Ya lo tienes Ok, la enseñaste en cámara Listo Ya Ok Alex, escóndela por aquí Donde yo quiera Donde tú quieras Ok Ahí Alex, ahora levanta tu dedo ¿Y el chapi? ¿Qué hago el chapi? Lo puedes guardar Sí Me lo devuelves ahorita Dale Ok Alex, ahora toca una carta Entre todas las cartas toca una Cualquiera, cualquiera, cualquiera Esta Esa Esa, sácala pero no la veas No la veas No la veas No la veo Alex, yo abrí todas las cartas Y te dije coge cualquiera Y tú cogiste cualquiera Sí Y ahorita firmaste una carta Sí La devolviste el paquete Yo la mezclo Y ahora tú coges la que tú quieras Y son 52 cartas Tú pudiste haber cogido cualquier carta Cualquiera Y la cogí así al garete Al garete Sí, así mismo Y cogiste exactamente Tu carta firmada Yo no hice nada Yo abrí las cartas Tú cogiste una Esa carta es tu carta firmada ¿Cómo? No puede ser porque yo la cogí ahí al garete Cuando tú quieras tú la miras Y si es tu carta la enseñas en cámara ¿Dónde la enseño aquí? Ahí va No puede ser Ahí va, son 52 No puede ser Nah ¿Dónde la enseño aquí? Ahí está Ahí está No puede ser porque es que yo cogí al garete Ahí la carta Si no es tu carta me voy corriendo ¿Qué no puede ser? Y ahí está ¡Sí! Tu carta ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Gracias por ese aplauso en casa Gracias Gracias Emilio, ¿dónde te puedo conseguir? Oye, fácil Instagram y Facebook Mago MC Tú pones Mago Una M y una C La M es de Michael La C es de Clivillé Y con mucho gusto te entretienes en mis redes ahí Te veo ahorita Gracias Ale Dale Mago Y ahora yo estoy listo Nos vamos con nuestra buena gente Direct TV JD El mejor entretenimiento para tu hogar con Direct TV Óyeme familia Si hay algo que no puede faltar en casa Es, mira Buen entretenimiento Por eso Tú tienes que suscribirte a Direct TV Te van a dar HBO con HBO Max incluido Por 12 meses Para que disfrutes de los estrenos más esperados del año Como Mortal Kombat Entre un montón más Óyeme No pierdas tiempo pensándolo Porque esta oferta Le quedan pocos días Escucha Toma el teléfono ahora mismo Y marca el 787-620-5220 787-620-5220 Para que no te quedes sin esta gran oferta Llama al 787-620-5220 Y le vas a decir a nuestros amigos de Direct TV Que Alex DJ te recomendó Dale, llama ahora Ahí está, ahí está Muy bien Señoras y señores Hablando de nuestra buena gente de Direct TV Ellos tienen para regalar 200 dólares Para alguien en Puerto Rico Y tengo por vía Zoom a María María, buena ¿Cómo estás? Buena, ¿cómo estás? Dios te bendiga Amén María ¿De qué pueblo nos hablas? De Morovi De Morovi Mira María ¿Y con quién estás ahí en tu casita? Estoy con mi esposa y mi nena Pero no quieren salir por televisión Ok Pero te pueden ayudar Le dices a ellos que pueden estar al ladito tuyo Para que te pueden ayudar en familia ¿Está bien mi amor? Sí, están aquí al lado mío No te preocupes María Yo tengo 200 dólares para ti Yo necesito que tú me digas Cómo se llama la película de hoy Si tú me dices Cómo se llama la película de hoy Yo gracias a Direct TV Te voy a regalar 200 dólares ¿Estás preparada? Sí, estoy preparada Muy bien Oye María Dime Yo tengo el súper actorazo Finito Con los demás actorazos De aquí de Puerto Rico Gana Ellos van a hacer unas escenas De la película Si tú logras decirme Cómo se llama Te llevas adelante 200 dólares Si no yo te vendo pistas Y vamos viendo A ver si puedes ganar conmigo ¿Está bien? Ok Vamos al mambo Preparada Señoras y señores Estamos listos Con nosotros La primera actuación De los súper actorazos Cómo se llama la película En qué dice Finito Ya Está leyendo Qué rayos Qué actriz A mí que Blancanieves ¿Será? María ¿Cómo se llama la película? Dime ¿Cómo se llama la película? Dame una pista con un chavo ¿Por chavo? Pues está bien 100 pesos Te la voy a vender la primera ¿Cómo? 100 pesos son buenos ¿Cómo? ¿Un chavo? ¿Cuánto? Un chavo Un chavo No, no, no Un chavo Un chavo Un año Un centavo Un centavo María Primera pista Por un centavo Estaríamos jugando Por 199 dólares Con 99 El título de esta pista Se compone El título de esta película Se compone de dos palabras El título de esta película Se compone de dos palabras Fácil Ya la sabes Ya está ¿Cuál es María? Los Avengers En su casa de todo el mundo La sabe cuál es la película Ya Es una película Un clásico Un clásico Te voy a dar otra actuación María Para ayudarte ¿Está bien? María Pendiente la actuación Super actorazos Preparados Ya Ajá 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 Mira María Mira lo que va a pasar ahora María esto es bien importante Para que sepa Cómo se llama la película Sí, está bien Estoy viendo María Míralo ahí Ellas se están como mofando De la otra Ay bendito Así que sienta Ajá Voy Los tres cerditos Pasa por ahí Pasa por ahí María Está pendiente Mira ¡Wow! Sí Qué cabellera Mira Mira mijo Se te olvidó el zapato ¡Ah! El zapato Ah ya yo sé Cógale el mismo Cógale el mismo El zapato Se te quedó Ya yo sé Es Shrek Es Shrek Eso era lo importante De la escena El zapato Ajá Ajá Mira María ¿Cómo se llama la película? La Clicienta ¿La Clicienta? ¿Será? Sí ¡Sí! ¡Alba, ahora! Este rey Príncipe Dale Coge al príncipe Ahí mira Te llevaste 199 Con 99 Con 99 Centavos 199 Con 99 Centavos Felicidades Mi amor La Cenicienta O sea que Que el príncipe Era finito ¿Verdad? La Cenicienta Era Stephanie Y las demás Eran las hermanas ¿Verdad? Y la madrastra Sí Las alpías Las alpías ¡Uh! María Felicidades Te llevaste 199 Con 99 Eso Y ahora nos vamos A la parte posterior Con la puerta del dinero J.D. Los números Unes muebles 100 Nuestros amigos De Rooms2Go Tengo por ahí A Kelvin Kelvin ¿Cómo estás? Bien Kelvin Bienvenido A Puerto Rico Gana Qué bueno Que estás con nosotros ¿Cuál es tu nombre? Así mismo Kelvin 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 ¿De qué pueblo vienes? De Caguas De Caguas Oye Kelvin Yo tengo En la puerta Del dinero De nuestra buena gente De Rooms2Go Se empezaron a acumular El dinero Hoy Tengo ¿Cuánto? 600 dólares Kelvin Hay 20 llaves Una de esas llaves Es La que abre la puerta Y está ahí Yo la veo de acá Kelvin Yo la veo de acá Kelvin De la 1 a la 20 ¿Qué número es La que abre la puerta? La número 8 La número 8 Kelvin dale con la 8 Y en su casa Ábrela a Kelvin Con la 8 En su casa Ahí está el confeti Listo ¿Qué número es La que abre hoy? Adivina hoy Señora Señor ¿En qué número está hoy? Vamos a ver Ay, ay, ay Ay, Kelvin No No es la 8 Gracias mi amigo Óyeme En Room 2 Go Siempre sales ahorrando Con nuestro plan de financiamiento Cero pronto Y 50 meses sin intereses Tu cheque de estímulo Te rendirá más Ahórrate los 1,400 Y visita Room 2 Go Donde no pagas intereses Hasta junio del 2025 El mejor negocio Y recuerda que llegó Room 2 Go Supercenter A Ponce Cuatro tiendas completas Incluyendo Kids Patio Y Outlet Bajo un mismo techo Para más información Visita las tiendas Busca Room 2 Go Puerto Rico En las redes sociales O accede a la tienda online En www.room2go.pr Bueno Paola Bienvenida ¿Cómo estás? Bien, bien ¿De qué pueblo vienes Paola? De Aguas Buenas De Aguas Buenas Óyeme Paola Quedan 19 llaves Una de esas llaves Abre la puerta Hay 600 dólares Para que te lo lleves Para allá Para Aguas Buenas Paola ¿Cuál es el número Que abre mi amor? La 9 Dale con la 9 Paola Coge la 9 Y ábrela tú mismo Vamos a ver La 9 El confeti está listo Será la 9 En su casa ¿Qué número cogieron hoy? Ay Dios mío Adivine hoy Señora, señor Ay Dios mío No, no es la 9 No, gracias Paola Viene por ahí Ana al micrófono Ana, bienvenida A Puerto Rico Gana ¿Cómo estás Ana? ¿Estás bien? Ana ¿De qué pueblo viene usted? De Tuarta De Tuarta Qué elegante está usted Ana Gracias Usted Usted está Mira De Punta en Blanco ¿Qué trata? Seguro que sí Mire Ana Lléveselo 600 dólares Yo le puedo dar un saludito A mi mamá en Ponce Claro que sí ¿Cómo se llama ella? Este Dolores Pacheco Enviérselo por ahí Dolores Le enviamos un besote Dolores Pacheco en Ponce Allá Dios la bendiga Ok Ella es loca contigo Gracias, gracias, gracias Dolores Te envío un besote Mi amor Ana Pa' que Pa' que celebre con Dolores ¿Qué número es la que abre la puerta? Bueno Por un censo con ella El 19 19 Dale con la 19 Dale con la 19 Dios mío Pa' todas altas El confeti está listo Vamos a ver la 19 El confeti está listo Preparado Vamos a ver la 19 Ay Ay No No, no, no pudo ser Pero como quiera le envío bendiciones allá A Dolores Muy bien Nos vamos con Ramón Romón ¿Cómo estás? Estamos bien Ramón, ¿y ustedes de qué pueblo viene? Bayamón De Bayamón Mire, mi amigo de Bayamón ¿Qué va a hacer con los 600 dólares? Si se lo lleva ¿Qué voy a hacer? ¿Pagar la renta y...? Hay que pagar la renta A comprar comida, claro Claro que sí Seguro que sí Mire, Ramón Dígame el número ¿Qué número es el que abre? La 5 Dale con la 5 Ramón, tú mismo Abre la puerta ahí mismo Coge la llave y ábrelo Vamos arriba Ay Ramón Ramón De Bayamón Ramón de Bayamón Ay Será ¿Y? ¿Y? No No pudo ser Gracias Óyeme, se va preparando Miriam, al micrófono Buenas noches, Miriam ¿Cómo estás? Buenas noches Bien, gracias Oye, Miriam, bienvenida Qué bueno que estás con nosotros Gracias Oye, Miriam llévate los 600 pesos para yo brincar contigo, aquí yo tengo el confeti listo, si te lo llevas te invito para acá para saludarte y felicitarte ay muy bien, me encantaría ¿qué número usted cree que sea? la 18, la 18 ¿y tiene ese número por qué? porque hace el día que lo tengo en mente pues dale con la 18, buena suerte dale, mi amiga, vamos arriba a la 18 ay Miriam la 18, ¿será la 18? ay Dios mío, son 600 de Run to Go ay, ay ay, y no la 18, gracias mi amor próxima, Sara Sara, buenas noches, bienvenida a Puerto Rico Gana ¿cómo está Sara? buenas noches, bien, gracias a Dios oye, Heidi está un falla allá, Heidi está rapidita oye, muy bien Heidi, te quiero Sara Sara, ¿de qué pueblo vienes? de Gurabo oye Sara, ¿qué número es el que abre la puerta? la 4 la 4 dale con la 4, dale con la 4 Sara, viene, vamos arriba Sara se va para Gurabo buena suerte Sara 600 de Run to Go ay Sara ay Sara y y y y no última participante Marena Marena buena noche, bienvenida a Puerto Rico Gana buena noche bienvenida, ¿de qué pueblo viene Marena? de San Juan de San Juan Marena ¿cuál es el número? la 11 la 11 dale con la 11 buena suerte, bienvenida ábrelo Marena viene la 11 ahora nunca última participante vamos a ver si lo va a abrir ay y no tú sabes qué número era hoy en su casa ¿cuál era? la 17 cogieron la 18 la 19 ábrelo Betty significa que este miércoles hay 800 dólares ahí está no pudo ser hoy pero el miércoles hay 800 dólares y ya ya estoy listo nos vamos con llévate la compra JD gracias a Supermercados Selectos los número 1 en Puerto Rico óyeme Michael, ¿cómo estás? bien, bien ¿de qué pueblo vienes? de Tu Alta de Tu Alta, bienvenido yo tengo el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos óyeme Selectos y Clorox limpieza que nos une con los productos que puedes contar te presentamos el nuevo Clorox Bleach Anti-Splash por fin un cloro que no salpica productos de calidad hechos en Puerto Rico Michael cuénteme de usted ¿usted está trabajando? ¿está pensionado? estoy pensionado ¿incapacidad? ¿está pensionado tranquilo en su casa? sí ¿usted es casado ¿es soltero? ¿casado? ¿casado? ¿cómo se llama su esposa? Elsie ¿cómo? Elsie ¿está en su casa ya viéndolo? sí, viene el programa díganle unas palabritas ahí a su esposa mira aquella en la cámara de Elsie allá mira aquella que está ahí saludos Elsie Michael Michael ese saludo no acumulamos puntos aprovecha y dile Elsie mi amor Elsie mi amor y espero este llevarme el carrito de la compra a casa ¿sabes? vamos a hacer algo vamos a hacer algo mejor Luis Rivera ponte una música instrumental yo soy tu apuntador sígueme sígueme Michael mirando la cámara tú mi amor mi amor al micrófono desde el primer momento que te vi supe que era la mujer de mi vida y sabía que iba a estar contigo para toda la vida te amo te veo ahorita cuchi cuchi dale Michael coge el carrito de compra viene suéltalo estamos listos preparados Michael tiene que llegar aquí está bien papá Michael a la una Michael a la dos Michael a la tres zumba el carrito viene vamos Michael ay 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 se fue Michael el micrófono dígale ahí dígale repita conmigo yo soy el apuntador mi amor mi amor cuchi 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 te veo ahorita te veo ahorita tengo una sorpresa te tengo una sorpresa a el DJ a el DJ me regaló la compra me regaló la compra salve bonita vamos a una pausa vengo allá gana gana puerto rico gana dinero puerto rico gana